Entonces, la álgebra de Boole es una herramienta que en resumidas cuentas sirve para dos cosas, que es análisis de una función de un circuito, como también diseño e implementación de funciones en circuito. Eso lo vamos a ver un poquito más en detalle ahora. Entonces, sabemos la base de la álgebra de Boole es que se usan variables y operaciones, y podemos expresar, crear expresiones, en el fondo, expresiones lógicas. Entonces, los valores son 1 y 0 para representar verdadero o falso, respectivamente, y tenemos las operaciones básicas, elementales, que serían AND, OR y NOT. Con esa podemos después construir operaciones más elaboradas, pero esa sería la base. Entonces, tenemos bien claro que la base en realidad es bastante directa y sencilla, pero a través de esto es donde uno empieza a construir cosas más de la obra. Entonces, acá en esta tabla, la primera, tenemos un resumen de si tuviéramos que operar dos variables booleanas, que serían P y Q, acá, ¿cómo sería entonces la tabla de verdad, que después les voy a dar la definición, cómo serían los posibles valores que podrían tomar, que son estos de acá, las posibles combinaciones, ¿no es cierto?, 0 con 0, 0 con 1, 1 con 0, 1 con 1, todas las posibles combinaciones en las que uno podría operar P con Q. Esto uno lo hace solamente para el caso de lógica binaria, porque si nosotros tuvieramos que hacer algo así para una álgebra que sea numérica, por ejemplo, números en base 10, sabemos que sería una locura, ¿cierto?, tendríamos que poner 0 con el 0, con el 1, con el 2, con el 3 hasta el 9, y después 1 con el 0, con el 1, con el 2 hasta el 9, tendríamos, para dos variables, tendríamos una tremenda cantidad de valores aquí, ¿no es cierto? De hecho, tendríamos como 10 elevado a 2, básicamente. Entonces, tiene sentido hacerlo acá, donde es binario, y si bien igual es exponencial, pero es controlado hasta ciertos valores y se puede hacer tablas y entender esto un poco más visualmente. Entonces, a la derecha, a la derecha de la Q, a partir de esta columna, tenemos los resultados de distintas operaciones, ¿ok? Tenemos las operaciones elementales, que sería el negado, ¿cierto? El negado, en este caso, de P. Solo de P. Sería el negado de 0, 1, ya, el negado de 1, 0, etc. Después tenemos P y Q, que se anota como, usualmente se anota como un punto en la operación, que es P AND Q, también se puede poner AND simplemente. Otras veces se pone P pegado con Q, como si fuera un producto, como cuando uno pone un producto en álgebra. Y, bueno, el AND, nosotros sabemos qué es el AND, ¿cierto? El AND tiene que ser las dos cosas verdaderas, para que el resultado sea verdadero, ¿no es cierto? Y el único caso donde eso se ocurre es en el último, donde P y Q valen 1. Después tenemos P o Q, que basta con que uno sea verdadero, para que el resultado sea verdadero. Después tenemos el NAND, que es un compuesto, que es hacer P y Q, y después negar ese resultado. Entonces, si se dan cuenta, es el negado de P y Q, ¿ya? O sea, este de aquí, es la columna, esta columna niega esta columna, al final. ¿Ok? Pero el NAND se ve después como un operador solo. Después tenemos la misma idea con el NOR, que es un NO, pero después todo negado. Y finalmente tenemos el EXOR, que es distinto. El EXOR es exclusividad. Entonces, lo que dice el EXOR es que queremos que los valores sean exclusivos, que sean distintos en el fondo. Y eso igual sirve un montón, el operador EXOR sirve mucho en ciertas operaciones digitales. Y en ese caso tenemos que los únicos valores donde va a dar positivo, donde sí fueron distintos los valores, serían los del medio, ¿no es cierto? 0,1 y 1,0. Entonces, estas operaciones, chicos, son elementales. De ahora en adelante ustedes ya sépanlas siempre. Ojalá sépanlas hasta de memoria, porque son tan cortitas que en realidad vale la pena. Y quizás más que eso, es sepan siempre construir una tabla así. Si ustedes quieren saber si están bien o no, una forma de automedirse, en el fondo es como estar seguros de que ustedes pueden construir una tabla de cero. O sea, simplemente ponen las columnas y empiezan a construirla y ahí se dan cuenta, es como que no tienen ni siquiera para qué usárselo de memoria. Es como, como esa es la idea. Y después tenemos, acá, ¿cómo serían las operaciones? Por supuesto que todas estas operaciones, si bien son binarias en la cantidad de términos, ya pueden extenderse a más términos, ya gracias a la asociatividad. Entonces, gracias a la asociatividad del fondo tenemos que, podemos hacer una n operaciones en cadena de la misma. Y bueno, tenemos acá algunos como resúmenes de cómo sería la lógica de tener n operaciones de la misma. Entonces, tenemos n operaciones AND, el resultado va a ser uno, solo si todos los valores son uno. Después el OR, el resultado va a ser uno, si algún elemento es uno. Después tenemos el NAND, que va a ser uno, si es que cualquiera de los valores es cero. Entonces, si fijas, es interesante igual la lógica que hay en la condición para que el resultado sea uno. Y después el NOR, vale uno, solo si todos los valores, todas las variables van a valer cero. Y después el EXOR, también es interesante porque para hacer una cadena de n valores operados con EXOR, entonces tenemos que tener, eso va a ser solo uno, en el caso de que haya una cantidad impar de valores uno. Entonces, igual está interesante. Bueno, aquí hay más propiedades, identidades y otras propiedades interesantes que, de hecho, algunas las van a recordar. Entonces, primero, que vamos partiendo acá, tenemos que A y B, por supuesto que es lo mismo que B y A, conmutativo. Y a la derecha, vamos así como por fila, a la derecha tenemos A o B, igual que B o A. Esas son las leyes de conmutatividad. Entonces estamos, ok. Después tenemos la distributiva, que igual esto nos dice al tiro, de cuál es la precedencia en fondo, o el orden, la importancia que tienen los operadores, uno con respecto a otro. Entonces, si se fijan acá, el operador I, en el fondo tiene más importancia que el operador O, en el sentido de que es como el producto y la suma, la misma idea. Entonces, en presencia de ambos, hay que hacer estas separaciones, o bien separarlo de la otra manera, o distribuirlo. Entonces puede estar asociado de esa manera, como aquí en el lado izquierdo del igual, o distribuirlo de esta forma, e igual aplica, con los paréntesis. Después tenemos, bueno, acá tenemos como el inverso también, que sería A más, voy a empezar a decir como los operadores aritméticos nomás, como para que se entienda la idea igual, A más B por C, la misma idea, distribuir pero con la suma, entonces A más B por A más C. Ok. Ahora, en realidad, yo creo que quizás sería mejor, chicos, que dijéramos que en realidad la importancia la damos nosotros al poner los paréntesis. Yo creo que eso es mejor. Entonces, es responsabilidad de quien ponga los paréntesis, de dar la importancia. Y porque va a ser, yo creo que no va a ser común pillarse con una expresión de este tipo sin los paréntesis puestos. Así como A por B más C. Porque de cierta manera podría que erigual un poco en vivo. Después tenemos esta, que son las identidades, que es uno, 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 and A en el fondo, uno por A es igual a A. En el fondo, ¿cuál es el elemento de identidad del and? Es el true. Si nosotros algo que terminó siendo true lo multiplicamos por otro true, no pasa nada. No, no le hace daño, no le hace daño en el fondo. Y lo mismo, similar para el OR. Algo que terminó siendo uno o cero en el fondo, si le sumamos O, un cero digo, si le sumamos falso, no le afecta en nada. No va a convertir en falsa la expresión. Entonces, uno por A es A, cero por A es A. Después están los inversos. Y estos son los que lo cambian en el fondo. Entonces tenemos que, o de cierta manera, de cierta manera estos son como, fíjense que no es que lo cambien, sino que siempre lo llevan a un valor distinto. O sea, lo llevan a un cierto valor, no distinto, lo llevan a un cierto valor. Entonces, fíjense en el primer caso. Tenemos que, si ustedes operan, claro, el and con su inverso, siempre va a dar cero. Porque siempre van a ser distintos. Y después si ustedes operan un A con su opuesto, pero NOR, siempre va a dar uno. Porque siempre va a ser un cero y un uno. Esos son como leyes. Esto siempre va a dar cero y esto siempre va a dar uno. Pero tenemos otras identidades. Como cero por A lo anula. Uno más A lo deja uno siempre. También son operaciones que lo van a dejar siempre en un valor fijo, independiente del valor. El valor de A. Entonces son como operaciones absorbentes. Y después tienen A por A. No pasa nada. O A más A. No pasa nada también. Y después tenemos las asociativas. También de que A por B por C. Ya pueden agrupar los paréntesis como quieran y no afectar. Y lo mismo con el OR. Tampoco va a haber problema. Y por último, tenemos lo que es el teorema de Morgan. Que relaciona, a través de la negación, puede relacionar como una expresión que estaba puesta en el fondo con... AND puede ahora estar expresada con OR. Jugando simplemente con las negaciones. Y eso es lo interesante. Entonces ustedes desde AND, desde un AND negado, pueden saber que va a ser igual a los negados por separado. Pero cambiando la operadora a O. O de lo contrario. Ustedes están con los AND sumados. O sea, perdón. Con las variables sumadas. Entonces pueden separar las negaciones. La negación. Y dejarlo como un AND en el fondo. Un I. Entonces, eso ustedes lo pueden llevar mucho más lejos. De hecho, no necesitan tenerlo negado. Ustedes pueden inventar la negación. Le ponen doble negado. Por ejemplo, si algo no venía negado, le pueden poner dos negados arriba. Que es lo mismo en el fondo. Y ahí se quedan con el negado de adentro. Y empiezan a cambiar con de Morgan. Entonces, uno puede hacer hartos trucos. Sin cambiar el resultado, por supuesto. Pero acomodando la expresión. Y donde sirve harto de Morgan es en la simplificación de expresiones para después construir un circuito. Entonces, piensen en el fondo que ustedes tienen una fábrica. Supongan que ustedes tienen una fábrica donde construyen circuitos. Y tienen que construir un circuito que haga X función. Supongan que tienen una fábrica que construye X función para un circuito. Ustedes podrían averiguar cuál es la mínima cantidad de operadores AND, operadores OR, negaciones que necesitan. Y para eso, ustedes tienen que trabajar analíticamente en la expresión primero. Lápiz y papel, ¿no? Simplificando. Y una vez que llegan a una expresión buena, ustedes después deciden, ah, ok, necesito tal cantidad de recursos y construyen. Y piensen que tienen que construir quizás un millón de esos. Entonces, si ustedes están ahorrando un porciento de recursos, ya se puede notar, en el fondo. Eso para que lo consideren. ¿Ya? Y... Vamos a ir avanzando. Estos son los dibujos de los operadores cuando uno hace circuitos digitales. ¿Ok? Entonces el AND se dibuja así como... como un rectángulo, pero en el lado derecho está redondeado. ¿Ok? El OR se dibuja así como... como una bala. Y se llama más o menos así como una bala, pero curvada también, en su lado izquierdo. El NOT, un triángulo con un puntito. ¿Ok? Y fíjense que el NOT tiene un solo input. El NAND tiene... El NAND, fíjense que es... como el AND, pero pone el puntito como si fuera un NOT. Entonces tiene todo el sentido. Y el NOR también, la misma idea con el OR. Y el EXOR, es como el OR, pero tiene una línea extra. ¿Ok? Así fue el estándar. Así fue como lo definieron. ¿Ya? Y estos son estándares. O sea, así es como todo el mundo... En todo el mundo se hacen los circuitos así, de esta manera. Se dibujan. Así como para que lo sepan, chicos. Entonces cuando ustedes tengan que hacer un dibujo, hay que obedecer esta nomenclatura. ¿Ya? Ya. Entonces, aquí hay algo interesante. Algo interesante que resulta que ustedes pueden construir otros operadores. O sea, ustedes pueden construir... Desde un operador pueden construir los otros operadores. Entonces piensen por un minuto cómo podrían construir ustedes supongan el OR usando NAND. Piensen un poquito. ¿Cómo podrían construir el OR usando NAND? O sea, solo NAND. Como que tuvieran solo el NAND. Nada más. ¿Ya? Y... Vean chicos, voy a cerrar mejor el Slack que llega tanto mensaje que molesta el sonido. Ya, ahí sí. ¿Ok? Entonces... Sigue apareciendo. A ver, en el segundo. Ya no importa. Sigamos, no. Y... Y bueno, entonces, un desafío, un buen ejercicio es pensar, claro, cómo ustedes podrían construir entonces las otras operaciones básicas a través de NAND. Y resulta que ustedes pueden construir todas las operaciones ¿Ok? Con NAND. Eso es interesante. Entonces, ahora vamos a verlo. Ustedes pueden construir el negado, el NOT, lo pueden construir con NAND. Fíjense. Simplemente tienen que replicar el input en cada... en cada uno de los canales y les queda el negado. Si ustedes quieren hacer el... el AND en el fondo, el AND normal, fíjense, ustedes reciben el ILB, lo pasan por un NAND y el resultado lo replican en otro NAND y les resulta un AND. ¿Ok? Eso es bien interesante. Es como bien ingenioso en el fondo. Y después, ustedes pueden tener el OR. Y el OR se hace de esta manera. ¿Ya? Aquí un poco como que con el OR un poco como que reutilizan lo que es la lógica de haber negado. Entonces lo utilizan como una herramienta. ¿Ya? Entonces niegan el A acá, después niegan el B, ¿Ok? Después tienen A negado, B negado y luego los introducen en otro NAND y les queda el A OR B. Ahora, ustedes dirán, ya, pero ¿cómo? ¿Cómo es que el 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 A negado y B negado metieron un NAND? ¿Cómo iba a saber yo que daba A más B? Bueno, ahí ustedes pueden ocupar de Morgan. El teorema de Morgan. Entonces, pueden relacionar en el fondo que, fíjense, si ustedes tienen A negado por B negado lo meten acá, quedan multiplicados pero quedan con un negado arriba, otro negado más. Entonces ustedes pueden desarrollar ese negado ¿Ya? Que sería igual a negar este más negar este otro. Pero como cada uno de estos viene negado, se eliminan los negados. Se eliminan todos los negados y queda A más B. ¿Ok? La misma idea corre para este. Corre un poco para este. Es la misma idea. ¿Ok? Eso para que lo tengan en cuenta. ¿Y por qué? Porque ustedes han escuchado, no sé si alguno de ustedes ha escuchado que los SSD de almacenamiento ¿Ok? A veces sale como NAND como NAND SSD no sé si lo han visto en algún lado alguien. Sí. ¿Sí? Ya. Como memoria flash, NAND ya. Eso es porque con los NAND se pueden crear circuitos digitales. Y el NAND la gracia que tiene es que piensen en una fábrica ahora. Ustedes podrían simplemente dedicarse a fabricar puros NAND y hacer todas las operaciones que existan. Pueden hacer todos los circuitos que alguien se le ocurra con puro NAND. Entonces de cierta manera simplifica la complejidad de elaborar circuitos a una fábrica. Y además el NAND me parece mucho no se lo puedo confirmar 100%. Puede tener otras propiedades beneficiosas. Quizás que tienen que ver también con la construcción en el fondo. Con abratar costos. Así que eso es bastante notable. Y por eso es que existe el NAND en el fondo. Porque es capaz de hacer estas cosas bien ingeniosas y limita el universo como de puertas lógicas a tener una sola en el fondo. Bueno, la misma historia puede ocurrir para el NOR. Fíjense acá el NOR tiene arriba está el negado que es la misma idea. Después está el NOR. Fíjense acá que como que se da vuelta. La estructura que se ocupó para generar el el NAND ahora se ocupa para generar el negado. Y después la estructura que se ocupó para generar el NOR ahora se ocupa para generar el NAND. Ya están como un poquito dados vuelta. De hecho NOR y NAND son como muy duales en el fondo. Es como si fueran lo mismo pero están como en universos paralelos. Lo hacen de otra manera. Entonces, chicos, algo súper importante que esta es como la primera mitad de la clase. Entonces, algo súper importante que con lo que tenemos que quedarnos hasta ahora es que existen ciertas puertas lógicas que se están ocupando hoy en día como la NAND para crear circuitos. Y ustedes ahora están entendiendo por qué se ocupa la NAND. Porque la NAND es capaz de construir los otros operadores sin ningún problema. Y por eso que ustedes tienen entonces estas memorias que son las NAND que están en los SCD en un pendrive y ustedes saben que son memorias son celdas de memoria. Y bueno, lo otro que quería que también tengan en cuenta es el teorema de Morgan que siempre es importante. Siempre es importante. Y va a seguir siendo importante ahora para la mitad de la clase. Ahora vamos a entender entonces lo que queda de la clase va a ser para entender dos cosas más que es cómo los circuitos digitales se ocupan en dos tipos de categorías de dos categorías en el fondo como de funcionalidades o de aplicaciones. La primera categoría es para hacer funciones funcionalidades esa sería la primera y la segunda es para crear celdas de memoria cosa muy distinta ok para la primera que son funciones que es como calcular en el fondo ustedes sepan chicos que muchas máquinas si bien si bien está los computadores que tienen todas las funciones por software o casi todas las funciones por software existen muchas máquinas que tienen las funciones por hardware ok no sé si han escuchado a alguien hablando alguna vez diciendo ah sí si la función está implementada en hardware y quizás a ustedes les puede haber parecido chino eso pero quizás otros sabían a lo que se refería pero implementar una función por hardware en el fondo es crear el circuito de puertas lógicas para que esa función ejecute en el circuito ok entonces es literalmente como en vez de programar una función ya piensen en lo más sencillo como sumar dos números es que mejor ustedes hagan el circuito y ese circuito se encarga de sumar los dos números y ustedes simplemente se encargan de ocupar el circuito entregando los inputs y van a rescatar el output y de hecho eso es lo que hacen los procesadores hoy en día con las unidades de suma ya la ALU recordemos la ALU unidad lógica aritmética ahí están implementadas por hardware las funciones más elementales como sumar multiplicar dividir o and exor etc not ya y entonces esas funciones se diseñan primero así como estamos acá viendo nosotros alguien las puede diseñar hasta en papel si quiere pero se ocupa en programa y luego se imprimen en un circuito o sea al momento de ser impresa y al darles corriente a esos circuitos esas funciones empiezan a calcular esa es la idea eso significa implementar una función por hardware en el fondo entonces vamos a partir con esa y esa se pertenece a la categoría de circuitos combinacionales ok o en inglés combin en inglés se ocupa hablar como combinational como si fuera combinatorial pero creo que eso no existe en español se dice combinacional entonces los circuitos combinacionales son los circuitos que ejecutan funciones ok cálculo en el fondo hacer un cálculo hacer una función que hace algún procesamiento olvidémonos de almacenar ya eso va a quedar para el próximo circuito que vamos a ver entonces existen tres formas de representar o de diseñar en el fondo que tiene que ver con representar de diseñar un circuito combinacional ok la primera es con una tabla de verdad entonces ¿qué significa una tabla de verdad? significa que la función no está escrita explícitamente sino que está implícitamente en la tabla ok o sea ustedes no van a tener como un f de x o en este caso un f de a de c es como si fuera x y z no lo van a tener escrito sino que simplemente tienen el efecto el efecto de input output y con ese efecto ustedes en el fondo van se puede deducir la función sin ningún problema es un poco como es como un poco como funcionan las redes neuronales profundas las que están siendo super famosas estos últimos años en donde en donde una persona se encarga de mostrarle el input y se encarga de enseñarle el output pero no se encarga de enseñarle el algoritmo como que cambia la lógica del programador como que ya uno deja de ser programador empieza a ser como un como un enseñador no sé como otro tipo de rol ¿no es cierto? que le muestra input le muestra output y uno quiere que la red neuronal aprenda a rellenar lo que hay entre medio que sería eventualmente como lo que sería el programa el algoritmo pero un algoritmo abstracto son puros productos de matrices coeficientes etcétera polinomios entonces de cierta manera esto es como que va en una lógica en un espíritu similar la tabla se construye poniéndole todos los valores posibles en este caso tenemos un ejemplo de una tabla que tiene tres valores tres variables ABC como si fuera X y Z y F sería el resultado de la función como de decir F de ABC entonces ustedes tienen que una tabla de verdad siempre va a tener dos elevados a la cantidad de variables filas la cantidad de filas va a ser dos elevados a la cantidad de variables y se ponen todas las combinaciones si se fijan son todas las combinaciones de los valores posibles de ABC no es nada más que eso o sea esto de hecho esto se repite siempre siempre yo quiero yo quiero construir otra función distinta entonces igual tengo que hacer esta misma combinación así que la parte de ABC se va a mantener igual no va a cambiar lo que hace una función distinta de otra es el resultado a la derecha es decir cuando da 0 y cuando da 1 ahí es donde una función se vuelve única o sea esta función es única por tener 00110010 ok si una función tiene otra secuencia de valores el resultado es otra y entonces en base a esta tabla hay dos cosas importantes que se pueden extraer que es la suma de producto y lo producto de suma la suma de producto y producto de suma son es la manera de deducir la función ok esa es la manera de poder deducir cómo sería una función a partir de su tabla de verdad entonces la suma de productos consiste en lo siguiente en este caso lo que uno tiene que hacer es fijarse en las filas que dieron 1 ok esta es la fila que dio 1 o sea bueno aquí creo que no puedo subrayar bien porque me agarramos una fila las filas que dieron 1 que sería esta de acá cuando es 010 cuando es 011 y cuando es 110 y lo que hacemos es que hacemos una suma de productos de los productos de las variables que quiere decir que para el primer término vamos a hacer un producto de A por B por C pero donde alguna de las variables fue falsa quiere decir que donde alguna de las variables fue 0 la vamos a negar cosa de que vamos a hacer el caso donde las 3 son verdaderas no sé si me entienden entonces si quisiéramos que las 3 fueran verdaderas aquí tendríamos que poner A negado B y C negado y ese es el primer producto que hay si se fijan acá es A negado por B y por C negado entonces ahí tenemos nuestro primer término hacemos lo mismo con el segundo que es A negado por B y por C y después con el tercero que sería A por B y por C negado aquí está y esa es la función expresada como expresión en el fondo analítica de la misma tabla son exactamente iguales si ustedes le ponen los mismos inputs van a salir los mismos outputs porque fue construida de la tabla ahora existe una forma alternativa de construirla y la forma alternativa ahora es producto de sumas es como dar vuelta a la lógica el producto de sumas lo que busca el producto de sumas es que en el fondo lo que vamos a hacer ahora es que es que vamos a pensar en los valores que dan cero ok y y de hecho los valores que dan cero son cinco filas esta de acá esta de acá esta de acá esta de acá y esta de acá entonces lo que tenemos que hacer es construir cinco sumas que van a ir multiplicadas y esas cinco sumas son las que se ven abajo a más b más c que sería la primera después a más b más c negado que sería la segunda de hecho y ahora la lógica es como en el falso es como que van en la lógica de falso si se dan cuenta creo creo sí que creo sí que me faltó un negado arriba chicos creo que me faltó un negado lo voy a corregir después cuando suba el pdf pero lo que lo que tiene que pasar en el fondo es que bueno ahí podemos comprobarlo pero tiene que dar uno cuando el input cuando se da el input que tiene que dar uno de ahí lo vamos a comprobar y acá tenemos la otra después la otra y después la última fila la quinta y si se fijan es a negado más b más c después a negado más b más c negado después a negado b negado y c negado sumado y todos esos términos están multiplicados entonces lo que tendría que pasar es que si nosotros diéramos por ejemplo esta fila esta con b igual 1 y a y b es 0 entonces no se parece quizás está bien tendríamos que enchufar esos valores en la expresión entonces sería b1 este término da 1 está bien después b1 acá este término da 1 está súper bien b1 b1 y acá vamos a ver qué pasa en el último 1 0 0 ¿no es cierto? 1 o sea 0 1 0 entonces este va a quedar 0 pero este va a quedar 1 y este va a quedar 1 y va a dar verdadero sí por lo visto está bien y si fuera y si fuera 0 0 0 basta con fijarse en el primero ¿no es cierto? que ya dio 0 y 0 multiplicado por todo el resto va a dar 0 por las propiedades de identidad ¿ok? así que por lo visto está bien ¿ya? sí está bien entonces sigamos recuerden chicos estos dos porque ahora lo que vamos a hacer es que vamos a dibujar los circuitos o sea se los voy a mostrar dibujados pero les quiero hacer una pregunta abierta primero una pregunta como de de reflexión ¿con cuál se quedarían? ¿y por qué? ¿suma de producto o dos productos de suma? ¿quién quisiera dar su apreciación? ¿un producto de suma? producto de suma ¿por qué sería ¿por qué escogiste producto de suma? ¿por qué te gusta más? es que al menos por ejemplo si da 0, 0, 0 al tiro con el primer 0 todo el otro no es necesario o sea da 0 uno se da cuenta más rápido ya esa sería como la característica que te atrajo como a escoger producto de suma ¿cierto? sí ya ¿y alguien quisiera opinar distinto apoyar ir más allá ¿qué pasa con la cantidad de términos? ahora lo que dijo su compañera es cierto que si uno de los uno de las sumas está 0 todo 0 inmediatamente uno se puede tomar el atajo puede haber una expresión gigantesca pero uno se toma el atajo pero también pasa lo mismo con la primera ¿qué pasa si A por B y claro ¿qué pasa si uno de los productos da 1? este como que tiene la ventaja para el otro lado en el caso de que uno de esos da 1 1 más cualquier cosa también lo mismo entonces al parecer ambos tienen el caso donde pueden ganar ¿no es cierto? el producto de suma es cuando uno da 0 en suma producto es cuando uno de esos da 1 pero vamos más allá piensen en el largo de las expresiones ¿con cuál se quedarían? con el de arriba con el de arriba ¿y qué pasaría si yo digo ah quedémonos siempre con el de arriba? ¿estarían de acuerdo o no? ¿qué pasa si yo digo ya me voy a quedar siempre con el de arriba porque acabo de ver aquí en este ejemplo que es más corto así que siempre como regla así ¿está bien o no? ¿qué piensan? que depende de la función si que tiene más o menos término el producto o la suma correcto eso de eso depende sí quería que quería que me digan algo así eso ¿no es cierto? como que no nos podemos fiar o sea no podemos generalizar diciendo uno o los dos por siempre ¿no es cierto? pero podemos hacer lo que dice su compañero que es fijarnos en la función y tomar la decisión en base a la cantidad de unos que tiene la función ¿y cuál sería la lógica? sería que si tiene pocos unos conviene usar suma de producto si tiene muchos unos muchos unos pensemos como que estuviera 90% de uno o la mayoría fueran uno podríamos de repente vernos tentados ocupar producto de suma porque de lo que menos haya conviene usar o sea si hay menos unos suma producto si hay menos cero producto de suma ¿ya? esa es un poco la lógica como pensando en ahorrar términos porque si vamos a pensar en que esto se va a construir después es un primer paso ¿no es cierto? ahora de todas maneras si estos términos si estas funciones son iguales uno puede llegar de una a otra ¿ya? nada nos impide llegar de una a otra haciendo operaciones con demorgan y juntando términos y de hecho distribuyendo esto piensen que hay un montón de productos ya pueden distribuir 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 después juntar después va a haber varios varios términos que van a aparecer así como como a no sé a más menos a cosas así queda uno no sé cosas de ese tipo obviamente a y menos a saben que da cero etcétera entonces de cierta manera y eso es sin ponerle valores a los a las variables todavía estamos hablando de como de reducir la expresión así mismo como ustedes simplifican una expresión algebraica ¿ok? en cálculo bueno quería que me quise durar unos minutos acá chicos porque después esto es clave para poder dibujar los circuitos entonces están como los dos paradigmas de dibujar que sería como suma de productos que sería ese circuito así estaría dibujado la función que acabamos de hacer tal cual así tal cual como la tuvimos y si se fijan acá están los inputs aquí se hace como una ramificación cosa de que se puede sacar el a original y se puede sacar el a negado y después uno lo va ocupando cuando quiere como que lo tiga para el lado en el cual quiere meter el el original o el negado lo vimos para b y para c y estos son and ¿ok? estos son los and y estos and son los and acá como estos and triple en el fondo ese el de ahí y el de ahí por eso que son tres y después los tres resultados llegan a un or triple que sería la suma de este con este con este ¿ok? y llegan y sale el valor de la función entonces ese es el circuito para esa función directamente y si quisiéramos hacer el producto de suma ahí tendríamos el otro se da vuelta ahora tenemos varios or que son la suma de los términos que dijimos y después tenemos todos los juntamos en una ahora aplicando propiedades de la lógica quizá podemos partir por esta podríamos tratar de achicar la expresión ¿no es cierto? ¿cómo podríamos partir? a ver a mí me da la sensación de que esta presión se puede reducir bastante yo creo ¿se podría como factorizar por así decirlo por B? por B es un buen punto partida ¿cierto? por B factorizamos por B ¿cierto? y a ver voy a hagamos algo vamos a dejar esto al lado vamos a poner vamos a poner un terminal nomás pero se va a entender la idea entonces tendríamos que originalmente tenemos que a ver voy a poner un mejor un texto entonces tenemos que tenemos menos A ok por B por menos C y tenemos después menos A BC y tenemos AB BC entonces y eso es F D A E C ahí entonces ya entonces ¿cómo quedaría esto entonces? a ver primera factorización lo que dice su compañero ok eso es una buena idea para partir vamos a ver acá chicos a veces no sé quién está hablando porque a veces no miro la lista pero es por eso que ya por si no les menciono su nombre pero ahora tengo la lista abierta entonces ¿quién había dicho quién había dicho lo de factorizar por B? yo Jorge Jorge vale entonces Jorge vamos a seguir con vamos a seguir con el consejo de Jorge utilizamos por B y tenemos menos A ok lo voy a hacer así como paso a paso para que se entienda más tenemos ese término ¿después qué término tendríamos? menos AC menos AC ya y bueno vamos quitando los B ¿cierto? menos C ok ¿falto el más profe? ah sí faltó el más ahí sí ok luego ¿qué más podríamos hacer? a ver podríamos negar el término del medio o no se puede y después factorizar por menos C ahí hay que tener ojo lo que uno puede hacer es doble negar o sea tenemos que mantener el valor tenemos que mantener la misma función entonces siempre tiene que ser igual los cambios que hagamos pero por eso que si llegamos y negamos un valor así como el B arbitrariamente ¿sí? tendríamos que compensarlo inmediatamente poniéndole otro menos ahí no sé si me entiendo o sea como que podemos reescribir ¿ya? a ver pero alguien había dicho algo más a ver creo que justo alguien estaba hablando ¿ideas? a ver ¿más ideas? podríamos hacer una a ver yo les propongo que es factoricemos los dos primeros términos ¿ok? los dos primeros entonces sería el término común es menos A ¿y qué queda? queda menos C ¿con qué? ¿con C? con C más C claro y y bueno y el otro el otro todavía no lo voy a tocar va a quedar así ¿ok? ya alguien había hecho algo ¿qué comienza a ocurrir ahora? es que hay algo que todavía no recuerdo bien se me han olvidado un poco las leyes pero el menos C más C ¿podría ocurrir algo con eso? puede ocurrir algo a ver ¿qué pasa si usted a ver primero sí no sabemos el valor de C pero ¿importa? ¿importa en un menos C más C saber el valor? no ¿cierto? no afecta no afecta porque ¿cuánto ¿cuánto va a ser? no sé uno ah no creo que uno uno ¿cierto? va a ser siempre uno en el fondo ahí va a ser uno ¿ok? porque es como o es uno más cero o es cero más uno y en ambos casos da uno entonces es uno lo vamos a dejar ahí porque después A menos A por uno también es A así que queda absorbido totalmente y tenemos A menos C ahí ¿ok? y después entonces tenemos eh podríamos hacer algo ahí a ver tenemos menos A y tenemos y tenemos y tenemos menos C lo que podríamos tratar de ver es si el si el A se podría dejar como una nada nomás bueno esto esto igual si lo volvemos a esto no podría quedar como menos A más A o menos A menos C menos A más menos C que debería notarlo para poder entenderlo ya tú dices menos A acá ya eso si menos A más A ya y todo eso vendría siendo como no como que si o menos A ya más menos C pero en el medio no no iría un más iría un O a eso es a lo que me refiero no sé si eso está correcto el más es un O o te referías a otra cosa ah es es que me refiero que sería como una multiplicación pero ah así sí o sea no habría signo ahí estarían como en paréntesis ambos ya y más o menos C ahí sí eso sí ya bueno esto es como un I en el fondo lo que tienes al medio es un I ya entonces eso da a ver menos A por menos A la menos A no estoy complicando se podría factorizar con la A no más sí claro si estaba viendo si se podía quitar el término A con A o sea con menos A ¿alguien tiene más libras? pero profe ¿sí? profe factorizando solo la A y dejando como la C afuerita así como la B y ahí nos quedaría menos A más A ¿o no? ¿estás sacando la C? sí o sea dejando la C afuera o sea como lo mismo de recién pero menos o sea sin una más ya el tema es que este no tiene C a ver pero que se podría hacer con la A y se reemplazaría por un 0 lo que quedaría ahí porque sería la negación de E o o no se puede hacer eso o por un 1 no un 1 podría lo que pasa es que tenemos que ver miren tenemos que ver claro porque usted dice ya un A por ejemplo dejar un A así y y acá habría que negar A por menos A lo que pasa lo que pasa es que el negado como que no es un operador que se puede mezclar así como para distribuirlo y sumarlo entonces o multiplicar entonces por ahí estamos medio limitados profe y si es que en el A menos C aplicamos ¿cómo se llama? de morgan ¿ya? ¿se podría? ¿se podría? ¿para que quede con más? veamos veamos qué pasa veamos qué pasa a ver sería menos A ¿para eso hay que negar todo sí o no necesariamente? lo que hay que hacer es compensar este término nomás ese ok solo ese de ahí no entonces sería sería supongamos que vamos a aplicar de morgan ok entonces para eso voy a vamos a verlo como ya ahí me entienden va a ser como que está todo negado pero dentro vamos a tener menos A más más C de hecho algo así algo así algo así sería porque es como el negado de afuera este es como la barrita de arriba ok sería como la barrita de todo el menos A más C entonces si ustedes aplicaran la barrita la propagaran para abajo que haría negan S y les vuelve a que hará multiplican negan S y les queda menos C yo la verdad que no recuerdo si se puede reducir más pero lo estaba revisando quedemos hasta aquí a ver porque ahora tenemos un negado que igual es no podemos llegar y o sea en el fondo si aplicamos el negado volvemos al mismo término no sé si me entienden ¿ya? dejémoslo hasta ahí veamos cuál es el resultado a ver si yo lo tengo acá si yo el siguiente vamos a ver a ver a negado con C negado en un OR y con el B estuvimos como a un término como a un término hacerlo ¿ya? ese era el resultado final el B lo teníamos correcto aquí había otra función después que era con no, 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 es media pero con NAND ok sí, pero eso sale después de la otra entonces claro menos A claro sí, ahí nos faltó un término no sé si de repente quizás tuvimos un error más arriba también eso suele pasar a veces ahí lo podemos revisar con calma después después de la clase pero si se dan cuenta chicos quizás yo lo único que eché de menos es que hayamos aplicado como que sentí de menos como que nos faltó aplicar un de Morgan quizás antes no es que sea obligación sino que a veces eso facilita claro claro porque aquí tenemos B B y todo esto y esto debería estar en un horno debería ser como A negado y claro no sé si se da a ver ya bueno ahí lo vamos a revisar prefiero por último si nos queda tiempo lo volvemos a revisar quiero mejor pasar primero lo que queda queda súper poco entonces de cierta manera lo que hicimos fue un buen ejercicio en todas formas para ver cómo los circuitos se pueden simplificar y finalmente llegar a eso entonces imagínense que tienen que de hecho eso tiene un impacto no solo en los recursos sino que tiene un impacto en el en en qué más a ver en qué más tiene un impacto haberlo reducido en la memoria en el circuito sí pero no es exactamente es otra cosa que falta más impacto en qué piensen porque aquí no estamos no necesitamos memoria todavía pero si reducimos algo claro la velocidad eso la velocidad claro aumentamos la velocidad o reducimos el tiempo eso justamente el circuito se volvió más eficiente más rápido y eso es súper importante entonces recuerden que cuando ustedes analizan la la eficiencia de un computador siempre analizanla en con respecto a dos cosas que sería velocidad memoria así como por lo menos ese es como el punto partida velocidad y uso de memoria siempre ven esas dos partes aquí el uso de memoria realmente no participa porque es los inputs y serían nada más que los inputs entonces sigue siendo ABC y esa es la versión NAND que se puede sacar fácil transformando lo que corresponde de aquí y y bueno ese era como simplemente un ejemplo de circuitos combinacionales que son funciones en el fondo implementadas ustedes pueden implementar una función que sume dos números que multiplique dos números pueden ser el multiplicador que vimos en las clases pasadas si ustedes quisieran claro no es una tarea sencilla pero se puede y y si ustedes quisieran pensar ahora cómo se ocupan las puertas lógicas para almacenar entonces pasamos a la otra categoría son circuitos secuenciales y aquí es bien breve más que todo queda el concepto los circuitos secuenciales digamos se conforman con lo siguiente son la manera más simple o sea se representan en gran parte por los flip-flops que es un caso particular de circuito secuencial y es uno de los más sencillos es el que usualmente se ve en una clase de arquitectura de computadores hay más variantes variantes así como más avanzadas más básicas pero todas comparten dos propiedades que es lo importante que es el flip-flop es un circuito que es muy distinto al combinacional ya no es como un flujo ya no es como una 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 entrada que fluye y sale por un resultado sino que ahora el flip-flop es un circuito biestable ¿qué significa eso? que es como que se mantiene vivo es como que en alguna parte va a tener una retroalimentación y va a formar un loop ¿y qué provoca eso? que puede permanecer en dos estados distintos de forma estable ¿qué quiere decir en fondo eso? que puede funcionar como una memoria de un bit o sea esta es como la celda de memoria en fondo entonces puede quedarse estable en cero o puede quedarse estable en uno y ya abandona la lógica de un calculador de una función sino que ahora entra en una lógica como de un circuito que tiene un estado y ese estado se va a interpretar como memoria de un bit en uno o un bit en cero entonces flipflop tiene dos outputs y siempre son complementarios ¿ok? siempre va a salir como un uno en un lado y en otro lado va a salir el cero y puede darse vuelta o puede salir el cero y otro lado el uno y acá tenemos el flipflop que es como lo que podría funcionar como memoria como una celda de memoria la más elemental que podría haber que es el flipflop sr latch se llama y está implementado con puertas NOR entonces es bien interesante porque los resultados Q y Q negado siempre van a ser así van a estar complementarios y el circuito si se fijan ustedes lo único que pueden hacer es tienen dos bits que uno es para creo que uno se llama reset y otro se llama set algo así entonces el set es como para configurarlo y el reset es como para reiniciarlo ok y si se fijan esto como que no tiene inicio ni tiene fin si uno lo empieza a analizar así como al inicio porque si ustedes dan el valor de R ya el valor de R entra por acá y define al Q y al mismo tiempo el resultado de esto que todavía no está definido sale por acá y es el input que acompaña al S que sale por acá y al mismo tiempo se ramifica y es el resultado para el R o sea es el input que acompaña al R y así cíclicamente ok entonces están como amarrados uno con otro y los resultados por eso es que están relacionados como que de hecho dicen que el flip-flop una gracia que tiene es que su estado o el estado futuro que vaya a tener no va a depender únicamente del input sino que va a depender también de su estado anterior entonces es como de cierta manera cumple como la propiedad de un sistema dinámico que puede depender su estado futuro de su estado anterior y además un input adicional este flip-flop es bien interesante y de hecho se puede probar ustedes lo podrían probar y yo al final les dejé algunos links donde pueden ver eso vamos a copiar vamos a dejarlo en Slack todo vamos a tirarlo mejor primero entonces estas dos páginas son sitios donde ustedes pueden hacer circuitos donde pueden hacer circuitos combinacionales o secuenciales o hacer el circuito que ustedes quieran general entonces de cierta manera este se parece este se parece al SRLAT solamente que tiene un tiene acá como un previo que es como de aquí para atrás pero de aquí para adelante es justamente el SRLAT entonces si se fijan acá está el circuito está estable aquí está como este es como el pulso de corriente probablemente esté aquí y está estable en cero en su Q y uno en su Q negado si yo activo esto probablemente voy a modificarlo ahí ya es como que le di un 1 un set y ahora cambié la memoria en 1 y el estado complementario quedó en cero y si yo lo desactivo lo vuelvo a dejar en en cero entonces es un bit que podemos dar vuelta ahí ya ahí y bien interesante vamos a dejar esta esto en Slack y el otro sitio igual este es como más manual voy a probar los dos están súper buenos ya entonces chicos yo les dejo que revisen estas páginas lo que vamos a tratar de hacer es que para la prueba que la prueba trabajo entre comillas la pregunta que venga de esto vamos a tratar de que sea totalmente aplicativa que ustedes hagan un circuito en base a lo que hemos pasado un circuito que haga cierta cosa y ahí ustedes después probablemente me pueden adjuntar el archivo yo lo puedo probar acá y ejecutar ya chicos entonces eso estaríamos por hoy día y yo creo que a partir de la otra semana vamos a comenzar a a revisar unidad 4.5 donde vamos a hacer cosas bien interesantes vamos a hacer cosas bien entretenidas con programación van a van a ver el rendimiento paralelo de esos procesadores van a ver cómo funcionan tengo unos experimentos bien interesantes que podemos hacer donde le van a sacar el jugo a sus procesadores van a los ventiladores van a ir al 100% en algunos cálculos pero eso está bien igual ¿ya? y y después vamos a ver programación en GPU que de cierta manera ustedes ya programaron un poquito con una interfaz que fue cuando hicieron el laboratorio de PCI Express ahí usaron un poquito de programación en GPU ya utilizaron la GPU como como razón para transferir datos entre CPU y GPU y eso pasa por el PCI Express en el fondo así que estamos listos por hoy día chicos estaríamos listos y nos vemos el viernes ¿vale? eso ¿alguien? vale profe ¿ah? ¿se salen dijo algo? no entonces estaríamos chau chau chicos que estén bien cuídense nos vemos chau profe chau profe chau profe chau 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 chau